Asegura el secretario de Ayuntamiento, Juan Alberto Guerrero, que la causa por la cual las cinco casetas de vigilancia que se encuentran distribuidas en el municipio han permanecido sin uso por varios meses e incluso por años, porque los elementos de seguridad pública se encuentran tomando capacitaciones y algunos otros tomando vacaciones. Y por esta razón, no se han podido poner en funcionamiento. Bueno, sí, efectivamente tenemos algunas casetas de seguridad pública en el municipio. Esas tienen como función dar el servicio en las colonias en donde se encuentran. Actualmente, bueno, a algunas de ellas no se les ha dado el seguimiento porque en esta época es un periodo en el cual los elementos de seguridad pública, algunos de ellos han tenido que acudir a capacitaciones y algunos otros estaban de vacaciones, pero a la fecha ya se han reincorporado, entonces ya se les va a estar dando el seguimiento. Respecto a si se pondrán en función, Juan Alberto aseguró que aunque no se vaya a contar con la presencia fija de los elementos de policía, sí se pretenderá tener una vigilancia constante para poner en función estos edificios que hasta el momento se encuentran sin uso ni beneficio alguno. Actualmente tenemos cinco casetas aquí en la ciudad, sí, que es en la colonia La Esperanza, en La Linda Vista, en lo que es San Cristóbal, también tenemos una en lo que es el módulo Foviste y la otra en la colonia Independencia. Tenemos estas cinco casetas. ¿Cuál de estas está en funcionamiento? Actualmente a partir de estos días van a estar en funcionamiento las cinco, no de forma permanente, pero sí va a haber presencia de elementos de seguridad pública en ellas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero informó Regina Luna.